cordial saludo maestro ley martín un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo agradecimiento especial para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá quienes manejan las perillas la parte técnica un trabajo que es absolutamente fundamental en la radio y en la televisión las personas que controlan todo que son nuestros técnicos que mejoran los sonidos que editan y que hacen que sea posible que nosotros los periodistas los comunicadores los conferencistas salgamos al aire quien agradece en silencio es un ingrato quien agradezca en silencio es un ingrato uno tiene que ser agradecido con las personas y también con la vida yo digo que la raíz de una gran cantidad de los problemas que tiene el ser humano es su falta de agradecimiento porque al ser humano normalmente el 90 por ciento de las cosas le funcionan bien el 10 por ciento le funcionan mal y piensa todo el día en el 10 por ciento que funciona mal y no en el 90 por ciento que funciona bien y es pura falta de agradecimiento y hay cosas que uno tiene que agradecer todo hay que agradecerlo la comida que usted tiene una cama que usted tiene un techo que usted tiene unas cobijas todo es un milagro a mí me decía el padre gallo todo es un milagro un vídeo es un milagro un ladrillo es un milagro un árbol es un milagro un huevo es un milagro un lulo es un milagro una papa es un milagro la lluvia es un milagro el sol es un milagro el aire es un milagro la comida es un milagro caminar es un milagro todo es un milagro y uno debería agradecer en cambio de enfocarse en lo negativo que le pasa, pensar también en todas las cosas positivas y la adversidad existe y claro y a las personas buenas les pasan cosas malas, de hecho hay un libro que se llama así pero también es cierto que el ser humano crece del éxito pero también puede crecer de la adversidad saque todo lo bueno de todo lo malo y todo lo bueno de todo lo bueno aprenda de las experiencias para mí el ser humano aprende y crece con el fracaso si está dispuesto a salir adelante y si no se deja derrotar insistir, persistir y nunca desistir yo me quebré tres veces por eso es que soy tan buen asesor económico porque yo digo que la mejor manera de aprender es enseñar y me recuperé y voy para adelante y eso es lo que uno tiene que hacer en la vida no hay que llorar sobre la leche derramada hay que continuar hay que levantarse y hay que luchar y hay que salir adelante y avanzar y al final se ve la luz al final del túnel pero hay que actuar y una cosa que yo ya he dicho pero que repito no hay que enfocarse en el problema hay que enfocarse en la solución y solucionar el problema y si llega otro hay que solucionarlo y todos los que lleguen hay que solucionarlo un amigo mío decía yo le pido a mi Dios que no me quite los problemas y si no con qué me distraigo eso decía mi amigo bueno le preguntamos al doctor Hugo Plaza Dennis conferencista y psicólogo ¿qué opina de la envidia? y contestó la envidia es como las señoras que roncan es mejor despertarla que sentirla claro que a los señores que roncan también es mejor despertarlos que sentirlos la gente que la tiene registra niveles de autoestima muy bajos oiga lo que dice el doctor Hugo Plaza Dennis de la envidia la gente que la tiene registra niveles de autoestima muy bajos no tiene metas en la vida no se siente útil y además está deprimida por eso es agresiva y es hostil yo tengo muchos defectos he dicho que no conozco a nadie con tantos defectos como yo pero hay algo que nunca en mi vida he sentido envidia yo siempre he pensado que lo que tenga cualquier persona yo lo puedo conseguir si trabajo no porque si uno es un nini como hay tanto nini ahora en España lo llaman los ninis la generación de los ninis ni estudia ni trabaja ni hace nada y les da un hambre impresionante es que cuando a uno más hambre lea es cuando no hace nada y hay que justificar la existencia hay que leer hay que prepararse hay que avanzar hay que hacer algo además la pasa a uno mejor ahora usted ya hizo mucho en la vida bueno también hay un momento para descansar la condición esencial para la felicidad del ser humano es el trabajo esto lo dijo León Tolstoy León Tolstoy que también dijo una cosa absolutamente maravillosa aprende a describir tu aldea y serás universal yo digo que las personas más geniales que existen son los escritores para mí un escritor es un verdadero genio yo he escrito 10 libros y yo no soy genio para nada porque mis libros son técnicos cuando yo hablo de escribir me refiero a una novela Dostoyevsky un genio García Márquez un genio Hemingway un genio Truman Capote un genio Crimen y Castigo eso es hecho por un genio London un genio el autor de Las Uvas de la Ira John Stenberg un genio esos son verdaderos genios porque una persona capaz de escribir una novela de escribir textos que perduran en el tiempo y que trasciendan las fronteras es un genio es un genio Cervantes un genio las personas que escribimos libros técnicos no somos genios escribimos es lo que investigamos y lo que enseñamos eso lo hacen muchas personas dicen que genio es aquella persona que es capaz de hacer algo como nadie más podría hacerlo y para eso se necesita algo y es convertir las aptitudes en virtudes y una aptitud se convierte en una virtud cuando hay repetición y no confunda la palabra aptitud con la palabra actitud actitud con C tiene que ver con comportamiento y aptitud con P tiene que ver con habilidad el trabajo es una bendición agradezca siempre que Maderuga a trabajar y no a buscar trabajo esa es otra enseñanza hermosa en el alma de los seres humanos se encienden tantas estrellas como personas amamos hermosa esta reflexión que les voy a leer en el alma de los seres humanos se encienden tantas estrellas como personas amamos imagina todo el bien que haces con cada gesto de amor independientemente del tamaño de la acción recuerda que lo que vale no es la medida del hecho lo que cuenta es cuánto amor pones en tus actos a mí un día me dijo un comerciante de aguacates en Corabastos en Bogotá algo que nunca he olvidado yo le dije que me iba a meter en un negocio y me dijo no se mete en eso y le dije ¿por qué? si yo no voy a comprar los aguacates a usted dijo porque si yo no le puedo hacer un bien tampoco le debo hacer un mal entonces yo dejo de vender aguacates pero no se mete en eso no quiere decir que vender aguacates sea un mal negocio pero hay que estar encima de ese negocio bueno una recomendación de hablar en público nunca memorice lo que va a decir tenga claro los hechos y las ideas no las palabras en un seminario o taller de así se habla en público le enseñamos cómo se hace esto quien quiera un resumen de los cuatro libros que he escrito sobre así se habla en público me escribe y se lo regalo mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com un gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa Díaz